El día de hoy 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 Ahí estás Dormido Y tú agarrando la fiesta Dile que se vaya al birote Y agarrándome al birote Mira nomás Mira nomás Dile que se vaya al birote Estoy buscando casos de desamor Y me encuentro a dos enamorados Y me encuentro a dos enamorados O sea, no puede ser posible ¿Por qué tanto amor? Claro que es posible Ocho años juntos ¿Cuántos? Ocho años juntos ¿Y están casados? No, todavía no, todavía no ¿Qué? ¿Cómo no, güey? Amasiato, 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 amasiato como diría mi abuelita ¿Cómo no? ¿Cómo no hay matrimonio a ella el día de hoy? ¿Cómo no hay matrimonio a ella el día de hoy? Como mi amiga Dios 6-6 No le importa un juego Si ponlo en la liga Y ya es su mujer ¿Qué te parece si te llevo con mi hermana? Vámonos Miguel Sí, deja Magda ¿Sabes qué? Se vaya al birote Magda Hoy Hoy voy a cambiar Hoy voy a cambiar porque El amor es para todos Así es Dile algo a la cámara Yo quiero decir Que hoy estoy decidido a otra vida Ya definitivamente Aquí está tu novio del lado derecho No, es mi primo Ah, yo pensé que el del lado Acá es mi hermano Es mi hermano ¿Dónde está tu pareja? No, yo no tengo pareja ¿No tienes pareja? No, yo soy de fiesta Chica es su madre Yo también Yo también Oye, pero me imagino que te ha tocado el desamor, ¿no? Cuatro años y medio soltero ¿Por qué? Porque soy bien fiestero Qué bárbaro Esta gente de verdad Esta gente de verdad Yo no la entiendo Que no encuentro una pareja ideal Espérame, güey Ay, baboso Esta gente de verdad A mí no me gusta Y ellos tres Son pareja ¿Y saben qué? Los tres que se vayan al virote Por cuarto año consecutivo Por cuarto año consecutivo The Love Party regresa The Love Party regresa Brazaletes Halls La mejor opción en identificación patrocinador oficial Una vez más está presente en los más grandes y poderosos eventos Si crees haberlo sentido todo Prepárate para Los DJs más grandes de la escena electrónica en México Te harán vibrar Patrocinado por Brazaletes Halls La mejor opción en identificación Síguenos en Facebook A mí me gusta venir a Tacolán Porque todos en la familia nos encanta Mis hijos se divierten en la zona de juegos y la zona iPad Mi mujer adora las ensaladas y su cafecito A mí me encantan las ricas y deliciosas parrilladas Además de las cervezas Y por si esto fuera poco Vio los partidos de Chivas y Atlas en vivo y en directo por Sky Todos los partidos de la selección mexicana La liga española Y muchas cervezas Por eso y por muchas cosas más Me gusta Tacolán Porque yo también me doy mi taco Cielito Lindo Wings Carioque Bar está revolucionando Puerto Vallarta Saca el artista que llevas dentro Y diviértete a lo grande en Cielito Lindo De miércoles a domingo de 9 de la noche a las 5 de la mañana En Morelos esquina Allende en el malecón de Puerto Vallarta Está Cielito Lindo Somos Cielito Lindo Wings Carioque Bar